buenos días comenzamos hoy con un nuevo webinar últimas novedades en el desarrollo de aplicaciones y tendencias 2023 soy maría soto lideró el área de marketing en plain concepts y hoy vamos a tener dos charlas impartidas por nuestros compañeros adrián hidalgo y miguel y miguel ángel barrera una va a estar orientada a novedades switch way 4.0 la otra de punto net maui van a durar aproximadamente 20 minutos cada charla tenéis habilitado un chat en el que podéis hacer cualquier pregunta en cualquier momento os vamos a intentar atender según van saliendo las preguntas y son muchas las dejaremos para el final y también nos vamos a lanzar a lo largo de este webinar algunas encuestas que os animamos a compartir si queréis tener más información sobre este tema o contactar con los ponentes os dejamos los datos de contacto la página web si escribís a info arroba plainconces.com os podemos redirigir a nuestros ponentes y sin más ya doy la palabra a mi compañero adrián hidalgo buenos días qué tal bueno como ha presentado mi compañera maría soy adrián hidalgo soy desarrollador de aplicaciones nativas en ayos llevo desde unos siete años programando en ayos y hoy intentaré dar un poco de visión sobre el nuevo framework de apple su hijo hay y voy a para que podáis tener un poco más de conceptos de este nuevo de las novedades del nuevo framework que presentó apple en la conferencia que presenta todos los años en junio con las novedades para desarrollar desarrolladores desarrolladores pero aquí vamos a cambiar y aquí tenemos que cada año apple en este evento publica novedades para para el sector de desarrollo este año por ejemplo ha presentado ayos 16 un procesador nuevo mejorando el m1 que es m2 macos 13 nombrado ventura y de para programar en ayos que es x codec 14 y en las novedades sobre watts 9.0 y lo que nos atañe que soy yo hay 4.0 vale vamos a intentar dar un poquito de visión de qué es soy yo hay para los nuevos para que no conozcan este framework tan potente vale un framework que es compatible desde ayos 13 entró en vigencia en la versión 1.0 ya vamos con la versión 4.0 que es la que presentó en la conferencia como he comentado apple este junio y este framework básicamente es para crear interfaz gráfica para nuestros dispositivos este framework mejora bastante al anterior que era uy que era lo que está utilizando anteriormente con ojet y cc y swift y tiene ahora una cinta sí declarativa en contrapuesta wiki que era imperativa vale cuáles son las ventajas que puede tener su hijo hay respecto a lo que estábamos utilizando que agua y kit tendríamos con menos código más resultados por ejemplo aquí vamos a explicar un poco el tema de cómo mejora nuestro desarrollo su hijo hay aquí estamos viendo unas ventajas como por ejemplo que el framework es único para todos los dispositivos de apple qué quiere decir esto quiere decir que con una única vista un único desarrollo de una clase podemos tener una vista tanto para apple watch como iphone ipad tibios o mac en este caso ventura no que es la nueva versión esto para las empresas es muy interesante por el tema de que acorta los tiempos de desarrollo por lo tanto abarata los costes de desarrollo y podemos estimar lo que son los proyectos a más tiempo a más corto plazo y también adaptando también los nuevos dispositivos no teniendo que hacer varios desarrollos en simultáneo y pudiendo hacerlo en paralelo vale con lo comentado con el mismo código por ejemplo si una si tenemos un cliente que requiere una aplicación que por ejemplo tengamos un listado en un iphone o un ipad y aparte quiere que sea compatible con el apple watch en vez de tener que tener dos desarrollos en paralelo podríamos directamente con la misma clase abstrayendo la lógica tener el mismo resultado podríamos ejecutar la misma vista en todos los dispositivos porque cada cada sistema operativo es responsable de adaptar la vista en su sitio hay para su propio ecosistema y quizá en algunos casos muy puntuales tendríamos que hacer algún pequeño retoque aunque sería mínimo porque ya la adaptabilidad que tiene este framework de la versión 4.0 es bastante alta vamos aquí tenemos vale antes de entrar en nombrar algunas novedades os invito que os descarguen una aplicación que apple en la conferencia de la wwdc de este año compartió con los desarrolladores que podemos ver todas las virtudes y potencias que tiene este nuevo framework vale lo tenemos en un repositorio público voy a pegar la url para que podáis acceder a él en el chat y todo el que tenga curiosidad por por echarle un vistazo y ejecutarlo podrá podrá descargarlo lo que sigue es importante decir que sólo es compatible con la versión xco de 14 ahora mismo ya está la versión estable ya no es beta que salió hace poco y podríamos ejecutarlo en un dispositivo en un iphone 14 un 14 por dentro del simulador de del xcoo y ahora os voy a pasar a nombrar algunas novedades qué son los nuevos componentes porque la esperanza que tiene su yo hay es que en cada versión lo que estamos haciendo es migrar componentes a la nueva a las nuevos framework y deprecar los componentes que tenemos en hoy aquí que es lo que estamos utilizando anteriormente al final el objetivo de apple es que en en un corto varios años como mucho ya hoy aquí no se use y sólo sea su hijo hay el estándar de creaciones de interfaz gráfica para para que para ya despecar todo lo anterior pero claro que eso conlleva un tiempo porque hay que emigrar todos los componentes como botones data pique visualizadores cajas de texto todo hay que emigrarlo es por lo tanto requiere un tiempo y en cada versión apple está migrándolo de manera la verdad que bastante intuitiva y muy 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 refactorizado por lo tanto a los desarrolladores nos conviene en algún momento dar el paso de huya aquí así siempre y cuando el proyecto se no sea compatible con el mismo con el mismo framework porque su yo hay entró en vigor con la versión 13 actualmente tenemos años 16 es que salió a la semana pasada si mal no recuerdo y ya te podemos utilizar la versión 4.0 que es la que estamos viendo hoy pero claro como ya digo necesita un tiempo de migración y ahora os voy a pasar a mostrar algún tipo de componentes que son para mi gusto los más vistosos y los más importantes de esta versión vale primero vamos a comentar el nuevo pack dentro del framework que es swift chat que son las gráficas tendríamos un framework interno como la capacidad de crear gráfica totalmente customizable personalizada y adaptable como aquí vemos en la imagen tenemos varios ejemplos de varias gráficas creadas con sitio hay que con muy pocas líneas de código estamos hablando de que con 4 5 6 más no ya tendríamos este aspecto visual dentro de nuestra aplicación y como he comentado anteriormente estaba este diagrama por ejemplo en un iphone se vería exactamente igual que en un apple watch con un pequeño una pequeña adaptabilidad por el tema de la pantalla pero claro qué ventaja nos da este este nuevo framework en proyectos anteriores cuando un cliente por ejemplo pedía una tabla con una gráfica para los desarrolladores era un problema bastante gordo porque había que hacerlo nativamente es decir tenías que crear tu de cero la gráfica por lo que conllevaba eso conllevaba un tiempo de desarrollo un esfuerzo y aparte retrasaba los tiempos de entrega porque claro desde una interfaz gráfica a tu adaptarlo a una a lo que ya código y un código usable la verdad es que era bastante tedioso apple gracias a dios ha escuchado a nuestras plegarias como desarrolladores y nos ha dado esta herramienta tan útil hoy en día a partir de esta versión si queremos hacer un tipo de gráfica que como vuelvo a decir es totalmente customizable no tenemos por qué solo a ver los ejemplos que hay aquí tardaríamos nada nada y como vuelvo a decir tener la ventaja de que se adapta a todo tipo de dispositivos la verdad que para mí es una de las grandes novedades de esta función aunque claro hay muchas otras vamos a comentar alguna otra por ejemplo las tablas anteriormente las tablas en su sitio y se estaba utilizando con un componente que eran las listas que podían sustituir en un momento dado a las tablas pero claro necesitaríamos también el tema de que el comportamiento de las tablas se equiparará al comportamiento que tenían las tablas de hoy aquí al final lo que ha hecho apple es como he comentado antes hacer una migración aquí podemos ver un pequeño ejemplo de con este trozo de código tenemos aquí representado esta tabla que la tenemos por ejemplo en mac os esta tabla si con este ejecutando este código en un iphone en un reloj o en un ipad o incluso en un apple tv el resultado sería similar variando algún tipo de no sé color o algún tipo de borde pero es prácticamente el mismo código como estamos viendo es súper intuitivo y muy fácil de programar aquí tenemos el componente de table que pues ya introduciendo tipos de objetos ya la tabla se pintaría a nuestro gusto la verdad es que esto es un gran paso también porque lo que son las aplicaciones tenemos mucha dependencia de tablas porque siempre tenemos listado de datos y este componente nos va a ayudar mucho a nuestro desarrollo y tenemos otra gran novedad que para mí creo que se usa mucho en los desarrollos también como comentamos las tablas que son los criptos no clic o cuadrículas serían una forma de organizar nuestros elementos gráficos dinámicas por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que tenemos un grid que se compone de del detalle de un usuario con su nombre su avatar aquí tendríamos un icono de calendario y varios eventos eso podríamos utilizarlo por ejemplo para un widget si o para una pantalla de inicio de nuestra aplicación tendríamos ya la organización de este tipo de cuadrícula dándole la verdad que un resultado bastante vistoso para mi gusto y aquí tendríamos el tema de el código que ejecuta esta interfaz y como vemos y hemos dicho anteriormente como el table es súper intuitivo y muy fácil de implementar porque al final llamamos al componente grid y el grid ya tendrá un grid row que el grid row ya se compone de cada elemento y realmente la curva 30 de que estoy yo ahí no es muy alta creo yo y con pequeños con pequeños retoques en el código podemos conseguir bastante bastante resultados aquí vamos a componer otra de las novedades para mi gusto que se tendría que se tendría que haber introducido antes pero bueno evidentemente Apple no puede migrar todos los componentes de un de una versión a otra que son la el selector de fechas multiple anteriormente si en nuestra aplicación teníamos Studio UI y queríamos utilizar este componente tendríamos que hacer un híbrido de programación con utilizando WeKit con Switch UI qué quiere decir esto quiere decir que al final estamos mezclando dos framework que son realmente para mi objetivo pero son en distintas sintaxis una declarativa y otra imperativa por lo que nuestras clases no quedarían la verdad ni muy limpias ni muy fácil de leer la verdad claro ya con este nuevo componente Apple nos ha quitado ese problema porque en muchas de nuestras aplicaciones también utilizan selectores de fecha y estamos viendo que lo que es la implementación es una línea una línea de código realmente no es no es difícil y al contrario es que ya le digo es que viendo la documentación es muy muy fácil de implementar este tipo de componentes nuevos aquí vemos un ejemplo de que dentro de nuestra vista que en este caso es body llamaremos al componente multidate picker pasándole el título y pasándole un número de fechas que aquí tendríamos las fechas por ejemplo seleccionadas ya con esta línea de código obtendríamos este resultado por lo tanto es bastante potente también comentar que por dar un ejemplo de la potencia que tiene su UI todo el que tenga un dispositivo un iOS por ejemplo es decir un iPhone por ejemplo y lo haya actualizado a iOS 16 la pantalla de bloqueo nueva que es una de las grandes novedades que tiene está 100% hecha en su UI todo por lo tanto ahí vemos que Apple confía bastante en este frame y si habéis podido toquetear un poco o customizar la pantalla podréis ver que es bastante potente y se adapta bastante al dispositivo pudiendo vamos customizar absolutamente todo con el tema también de los nuevos widgets estos widgets también están todos hechos en su UI por lo tanto Apple ya básicamente todas las aplicaciones nativas que tiene las está migrando a este framework y ya para despedirnos primero daros las gracias por esta escucha os voy también a compartir un link por si tenéis más curiosidad de ver todas las novedades de de Switch UI con la documentación oficial de Apple y eso yo si tenéis algún tipo de desarrollo yo en iOS yo os recomiendo ya que deis el salto siempre y cuando la aplicación os de la opción claro pues claro tenéis que tener en cuenta el tema de las versiones y sin si tenéis alguna duda o algo pues yo creo que ya luego al final de la bueno la podéis poner en el chat o al final de la ponencia de mi compañero podemos resolverla y ahora pues le daremos paso a mi compañero Miguel Ángel que dará una una charla también para que le de un vistacillo a Magui muchas gracias buenos días a todos ha estado genial Adrián muchas gracias muchas gracias Miguel por aportarnos un poquito de luz aquí sobre sobre ellos y y el nuevo framework bueno antes de empezar os animo también como ha hecho Adrián a a que dejéis aquí todas vuestras preguntas tenemos un chat tenemos una partida de preguntas y también tenemos acabamos de publicar una encuesta y bueno os animamos a que la abráis y vaya respondiendo vale de acuerdo pues dame un segundo que comparta vale soy Miguel Ángel Barrera soy desarrollador desde hace ya unos cuantos años en Plain Concepts vale y bueno principalmente por hacer una pequeña introducción como todos sabéis la industria del desarrollo lleva ya algún tiempo haciendo un esfuerzo importante en construir ecosistemas multiplataformas bueno por nombrar algunos tenemos Flutter de Google que en los últimos años le está dando mucha mucha fuerza y mucha importancia luego también bueno tenemos otros como Chamanin Forms Córdoba en fin hay una serie de frameworks y bueno ahora punto en MAUI y bueno el objetivo de Microsoft es aumentar la apuesta por los frameworks multiplataformas y el objetivo es poder hacer aplicaciones que funcionen valga la redundancia en distintas plataformas con un solo código tanto la lógica como la interfaz vale la idea es escribirla una sola vez de acuerdo vamos a ir empezando vale de acuerdo pues lo que vamos a ver hoy es .NET MAUI .NET MAUI es un framework open source de Microsoft de acuerdo ha sido presentado hace a mediados de este año la idea era presentarla el año pasado pero bueno se retrasó un pelín y desde hace ya unos cuantos meses está en Release Candidate no es un framework totalmente nuevo sino que es una evolución de Chamanin Forms de acuerdo Chamanin Forms es un framework que salió allá por 2011 y Microsoft lo ha ido iterando y mejorando pero bueno llega un punto que se ha hecho un break de acuerdo se ha dado una vuelta de tuerca muy grande se han hecho cambios bases y bueno el objetivo de .NET MAUI respecto a Chamanin Forms es al final hacer aplicaciones multiplataformas pero reducir mucho más el tiempo a la hora de usar recursos o diseñar interfaces respecto a como se hacía en Chamanin Forms de acuerdo el objetivo de mi charla más que más que ver puntos en MAUI a nivel técnico de desarrollador vamos a dar un vistazo a nivel de negocio ¿vale? desde mi punto de vista vamos a pasar por los principales puntos de MAUI pero enfocados a cómo a cómo puede reducir tiempos y acelerar el desarrollo de acuerdo de nuestras aplicaciones bueno .NET MAUI uno de los puntos más interesantes es que y que refleja la importancia que le está dando Microsoft a este tipo de frameworks es que ya no es un producto aparte de acuerdo sino que ahora .NET MAUI está dentro del propio del propio Warlocks de .NET ¿vale? y no es un producto aparte sino que está .NET 6 y una parte importante de .NET 6 es .NET MAUI ¿de acuerdo? y con principal novedad y respecto a Xamarin.Forms que para mí es la clave ahora luego la veremos detenidamente es que llega con soporte a MacOS ¿vale? que es el sistema operativo de Apple ¿de acuerdo? esto a priori como primer vistazo ya veis que .NET MAUI ahora podemos hacer aplicaciones que llegan a los dos sistemas operativos de escritorio más usados que son Apple y o sea MacOS y Windows y a los dos sistemas operativos de mobile también más usados como son iOS y Android por lo tanto si os fijáis ahora con .NET MAUI podemos cubrir una gran cuota de mercado que antes con Xamarin.Forms básicamente ni siquiera era planteable ¿de acuerdo? bajo mi punto de vista esto es muy importante y por eso los quiero recargar porque ahora con .NET MAUI le podemos comer un poco del pastel a muchos framework de desarrollo web ¿de acuerdo? hay muchos clientes que tienen la necesidad de que su aplicación funcione en todas las plataformas tiene que funcionar tanto en un ordenador como en un móvil pero el ordenador puede ser un Android o sea puede ser un Windows o puede ser un MacOS claro por este mismo motivo muchas muchas aplicaciones actuales son aplicaciones web por el hecho de que bueno al final lo desarrollas una vez y funciona en todas tus plataformas ¿de acuerdo? ahora con .NET MAUI le podemos comer una parte del pastel al todo el tema de frontend y bueno si en principio el cliente la necesidad es que funcione en todos los ordenadores y en todos los móviles con .NET MAUI podemos ¿de acuerdo? vamos a ir avanzando antes lo comentaba así de pasada ¿de acuerdo? pero bueno quiero recargarlo de .NET estándar a .NET 6 y .NET 7 ahora desde este mismo mes Chamanin Forms estaba en .NET estándar ¿de acuerdo? Microsoft iba avanzando sus frenos por un lado y eso parecía que quedaba un poco se le metían mejoras y novedades controles a Chamanin Forms pero a nivel de la tecnología sobre la que se basaba parecía un poco como que no avanzaba ahora en MAUI es .NET 6 esto implica ahora que con .NET MAUI tenemos todas las novedades como Hot Reload las mejoras de rendimiento tenemos lo Global Using Despechar y bueno y ahora desde este mismo mes ya .NET MAUI es compatible con .NET 7 y bueno pues todo lo que he dicho con .NET 6 pues es aplicable a .NET 7 con todas las novedades que vienen ¿vale? otro punto importante que de que use .NET 6 y .NET 7 es la reutilización de código ¿de acuerdo? ahora cualquier desarrollador que tenga hecha una librería en .NET 6 ya va a ser totalmente compatible con proyectos de .NET MAUI anteriormente bueno si que teníamos una librería por ejemplo de modelos compartidas entre backend y nuestra aplicación de Chamanin Forms teníamos bueno que degradarlo un poco a net estándar para que fuera compatible y ahí perdíamos una serie de novedades y mejoras y bueno pues esto ahora ha dado un salto significativo ¿de acuerdo? vale Blazor Blazor aquí un pequeño kickoff si nadie conoce Blazor Blazor es otro framework de Microsoft ¿vale? que lo que nos permite eso es crear interfaces de usuario web con C-Chart en lugar de Javascript ¿de acuerdo? básicamente es un framework para hacer aplicaciones front-end web con C-Chart HTML y CSS ¿de acuerdo? ¿qué es lo realmente interesante con .NET MAUI? que con .NET MAUI lo que nos permite es hospedar este desarrollo web hecho en Blazor dentro de la aplicación de MAUI de esta manera todas las aplicaciones que ya tengamos hechas en Blazor si tenemos alguna web publicada en Blazor con un pequeño esfuerzo depende de si en su día se construyó un poco separada pero bueno si no con un pequeño esfuerzo se puede conseguir perfectamente y puedes conseguir que la aplicación esa Blazor que tenemos hecha para web funcione ahora en Android en iOS en MacOS y en Windows hospedada en la propia aplicación MAUI ¿de acuerdo? por hacer un un ejemplo así rápido todos sabemos que a veces tenemos un webview en el que ahí ponemos una página web alojada en un servidor con una URL ¿de acuerdo? pues sería algo similar tenemos un webview pero en lugar de mostrar una página web alojada en un servidor mostramos la propia página web de Blazor que tenemos hospedada en la propia aplicación ¿de acuerdo? en fin esto es lo que permite ya como he comentado antes a todos los desarrollos ya realizados en Blazor que puedan portar a aplicaciones móviles completamente nativas y al final conseguir un instalador que es un APK o un .ipad o el archivo que corresponda en el sistema operativo y poder distribuirlo ¿de acuerdo? vale dame un segundo disculpad vale pues ahora vamos a ver otra serie de puntos de puntos de puntos de MAUI que bajo mi punto de vista pues bueno son muy interesantes para como hemos dicho al principio enfocados a negocios a reducir costes y bueno realmente para mí y para muchos seguros es el factor más importante a la hora de decidir una tecnología para hacer un desarrollo es al final el precio y bueno el precio viene determinado por el tiempo de desarrollo ¿de acuerdo? lo primero es compartir código y recursos lo he nombrado a lo mejor ligeramente antes pero bueno ahora un solo desarrollador puede desarrollar una aplicación para estas cuatro plataformas distintas Android, iOS, Windows, MacOS usando la misma lógica y la misma definición de la UI y además estos desarrollos se hacen completamente en paralelo es decir la misma persona a la vez que va desarrollando la aplicación de Android se están desarrollando todas las aplicaciones porque la lógica y la interfaz se escriben una única vez ¿de acuerdo? los recursos se comparten es decir tú ahora tenemos una imagen y la obtenemos una vez y la usamos una vez y funciona para todas las plataformas ¿de acuerdo? no tenemos si alguien recuerda echar mal informe era un poco tedioso porque teníamos que tener la imagen en el proyecto de Android en el proyecto de iOS si en un futuro se creasen otros proyectos hay que añadirlos y hacer un esfuerzo importante ¿de acuerdo? eso ya no ahora en Magui tenemos un proyecto unificado en el que ponemos los recursos una sola vez las fuentes una sola vez y todo se comparte ¿vale? obviamente esto lleva a reciclar conocimiento como he dicho con .NET Magui escribimos aplicaciones con C-Chart y XML por lo tanto si vienes de WPF la curva de aprendizaje es mínima o prácticamente nula o bueno si vienes de desarrollar backend con ASP.NET te resultará todo muy familiar ya que utilizas las mismas herramientas utilizas el propio el mismo Visual Studio que es el mismo IDE utiliza C-Chart que es tu lenguaje de día a día así que bueno ya te digo si eres un desarrollador en definitiva de tecnologías.net desarrollar ahora aplicaciones móviles debería ser muy sencillo ¿de acuerdo? porque tu mismo IDE y tu misma tecnología ¿vale? y bueno algo muy quizás obvio o no tan obvio pero que a nivel de negocio yo lo veo súper importante es que al estar toda la lógica de tu aplicación en un solo punto se minimizan los problemas y el coste que tienes aplicar cambios o reparaciones al código fuente ¿de acuerdo? si imaginaros un proyecto clásico o estándar en el que el backend está desarrollado por ejemplo en Go por decir un lenguaje la aplicación tenemos una aplicación de Android nativa en Kotlin una aplicación nativa en iOS en Swift y bueno vamos a quedarnos ahí no vamos a complicar el tema necesitaríamos tenemos como tres proyectos y imaginaros un cambio de una issue o un cambio de funcionalidad pues implicaría al final tres desarrolladores o tres desarrollos completamente distintos aplicar los cambios y bueno o al final están multiplicando el coste por tres ¿de acuerdo? con .nesmawi pues ya sea un desarrollador o más de uno estamos unificando todos los problemas en un solo punto y bueno ya te digo como hemos dicho antes con .nesmawi es que literalmente por darle una vuelta de tuerca podemos tener la aplicación .nesmawi para cuatro plataformas pero es que esa aplicación .nesmawi pueda ser por ejemplo uso de una capa de negocio hecha en .nes6 que sea exactamente la misma librería que utilice el backend o una aplicación de WPF imaginaros que ya tenemos una aplicación de WPF la hemos migrado a .nes6 tenemos ahí una la mayor parte de la lógica de negocio la tenemos en una librería pues ahora podemos hacer una aplicación .nesmawi reutilizando cien por cien en la librería ¿de acuerdo? y bueno por ir un poco cerrando bueno quiero hablaros de algún ejemplo y bueno básicamente teniendo el tiempo vamos a ver una nos vamos a detener en una aplicación de referencia existen muchas aplicaciones ¿vale? hechas por la comunidad tanto nuevas como que se han ido migrando de Shamanin Forms a .nesmawi disponible ahora al final de mi presentación pasaré un enlace ¿vale? de de un repositorio público que hace una recopilación de bueno de un montón de aplicaciones ya existentes realizadas con con maui ¿vale? y por ver una más detenidamente bueno desde Plinkons tenemos el orgullo de decir que hemos participado activamente en el desarrollo de .net podcast ¿vale? que es la aplicación actual de referencia de .net maui y bueno aquí vemos una pequeña captura que yo creo que refleja refleja muy bien lo que es maui que al final es la misma aplicación funcionando pues en diferentes dispositivos aquí vemos un iphone vemos un windows vemos un dispositivo android con dual screen y vemos también una web ¿vale? porque como he comentado antes con blazor podemos tener las aplicaciones web en mobile ¿de acuerdo? ahora ya desarrollada también al final del enlace bueno por hacer un pequeño inciso esta aplicación tuvo dos se hizo dos desarrollos ¿vale? para mostrar la bondad de .net maui se hizo un desarrollo completamente nativo en .net maui por decirlo así con la lógica en en fechar y xml y luego se hizo otro desarrollo en blazor ¿vale? que una vez hecho el desarrollo se incrustó dentro de se hospedó para ser más correcto dentro de del proyecto de .net maui ¿de acuerdo? ahora al final os pasaré el repositorio donde está todo el código fuente y también os pasaré un enlace de la página web de blazor en maui ¿vale? para que le echéis un vistazo y podáis navegar y escuchéis un podcast o lo añadís como favorito o bueno o simplemente le echéis uno y bueno en principio vamos a ir voy a ir cerrando ahora vamos a dedicarle un tiempo si tenéis cualquier tipo de pregunta no os cortéis preguntad lo que necesitéis la verdad que voy a abrir ahora abro el chat creo que sí hemos dejado ya otra encuesta así que os animo a que entréis y respondáis y bueno en definitiva Punto Nes Magui es un producto que ha llegado hace poco pero viene con con mucho respaldo atrás ya desde Microsoft como que no es un producto nuevo sino que es una evolución de un producto ¿de acuerdo? y bueno viene con el objetivo de de reducir problemas un poco y y centrar esfuerzos ¿de acuerdo? y y nada espero que que vuestro negocio os pueda ayudar desarrollando todas las plataformas en el en un único lenguaje desde mi punto de vista es algo muy importante ¿vale? y bueno no no me entretengo más y vamos a pasar si os parece a ver si hay alguna preguntilla chicos os están haciendo unas preguntas ¿qué diferencias encontrasteis entre la plataforma entre la aplicación punto en el podcast entre la de la de la de la de la de ¿se notaba alguna diferencia en el rendimiento? sí a ver también decir que en el momento que se desarrolló todo se desarrolló cuando estaba todo un poco en preview y por ejemplo en el por darle incluso un punto a favor de blazor desarrollamos la aplicación nativa cuando maui estaba en preview y por ejemplo tuvimos algunos problemas de no de rendimiento pero de rendimiento no pero sí en conseguir por ejemplo por poner un ejemplo esquinas redondeadas ¿vale? eso desde blazor hacer html y css desde el día uno ya estaba maui totalmente en preview como blazor no es un framework que está en preview pudimos hacer todos los efectos que quisimos y todas las animaciones que quisimos y pero bueno también reconozco que a día de hoy muchos meses después el punto de maui ya es totalmente estable y a nivel de efectos ya tenemos bordes y todos los efectos y se van añadiendo cada vez más cosas pero bueno en principio rendimiento no simplemente ya un poco si empiezas una aplicación desde cero ya es un poco a gusto del consumidor o desarrollador hacerla en blazor o hacerla directamente en .NET Magui entiendo bueno si tienes conocimiento de si solo conoces blazor html y css pues la verdad que es un punto muy interesante porque sin sin prácticamente trabajo o muy poco esfuerzo pues tienes la aplicación en todas las plataformas pero a nivel de rendimiento bueno no son dos aplicaciones son aplicaciones a final nativa ¿de acuerdo? así que no en principio no muchas gracias Miguel Ángel ahora esta pregunta va para Adrián recomendación principal para migrar a desarrollar solo con Swift UI 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 normal bueno recomendación primero la pregunta dice que bueno la duda que es solo su UI 4.0 hay que reformular un poco la pregunta porque la migración a su UI 4.0 no sería viable actualmente por el tema de que solo es compatible con dispositivos con sistema operativo relativamente nuevo por lo tanto si solo te basas en en esa versión vas a cotar mucho el mercado de tu app entonces lo que yo recomiendo por ejemplo es que dependiendo como he dicho anteriormente en la charla que tu aplicación es la que va a definir cuál es tu versión de su UI compatible su UI es compatible desde la versión 13.0 de iOS ¿vale? a partir de ahí dependiendo de la aplicación que tengas y al mercado que vayas vas a tener que acotar la versión de su UI yo por ejemplo lo que recomendaría principalmente es ir migrando pequeños bloques de vistas de UIKit que entiendo que estarán o en Storyboard o en Shift que es actualmente lo que se utiliza y migrándolos poco a poco a su UI y con el tiempo llegar a un momento en que solamente se utilice su UI pero claro no solamente te puede basar en una única versión por el tema que te estoy comentando es muy muy nueva esta versión por lo tanto habría que esperar varios años porque entonces tendríamos que si tú en un escenario quisieras solamente utilizar su UI 4.0 solo podríamos utilizarlo personas que tengan el iPhone o el iPad o en una versión 16 que es un sistema operativo que salió la semana pasada por lo tanto no es viable pero sí es recomendable que por ejemplo su UI 2 su UI 3 dependiendo de la versión ahí sí y mi recomendación es eso pequeños bloques de vistas y hasta que se llegue a migrar el 100% de la aplicación y yo lo recomiendo que se utilice por ejemplo ya no para migrar si tú tienes algún proyecto nuevo o quieres incluso migrar totalmente de un proyecto a otro sin reutilizar código yo animo a que se utilice su UI porque Apple está apostando bastante fuerte por este framework y va a tener un soporte bastante longevo y hasta ahí te puedo decir pero yo ánimo a que lo utilicéis vale muchas gracias Adrián yo una cuestión que os lanzo ya más alto nivel de lo que vosotros estáis adentrando es para una empresa en qué momento le merece más la pena o recomendáis que utilice Maui para para que pueda ser compatible en diferentes plataformas y cuando recomendáis que sea exclusiva de iOS y utilice SwiftUI dádnos un poco los tips de cuando recomendáis una u otra otra forma porque entiendo que con Maui con un solo código puedes utilizarlo en diferentes dispositivos pero sin embargo tiene que tener algunas ventajas SwiftUI que tiene mejor rendimiento entiendo sobre sobre iOS que por eso merece la pena invertir más no sé si me podéis sí sí que es cierto que bueno depende un poco de la necesidad es una mezcla de la necesidad y del stack tecnológico del equipo también por ejemplo si tú tienes un desarrollador Android y un desarrollador iOS nativo de Kotlin y Swift pues evidentemente dar el salto a punto en el Maui seguro que cuesta mucho y tendrías que pensarlo mucho para que te encajase pero bueno sí que es cierto que si por el otro lado tú lo que tienes es un desarrollador de ese chart de WPF de toda la vida desarrolladores de Microsoft de hace muchos años o bueno simplemente tienes conocimientos de ese chart tienes un equipo de ese stack tecnológico y tienen necesidades de abrir a más plataformas pues es totalmente viable cierto es a ver al final Magui por debajo llama a APIs completamente nativas cuando tú ves un componente en Magui es 100% por debajo llama a los componentes de Swift nativos de acuerdo y en Android igual y en cada plataforma igual pero es cierto que esa capa por decirlo así esa extracción que nosotros tenemos que luego va a todas las plataformas tiene bueno una pequeña penalización de rendimiento bueno que ahí hay que compensar un poco sí que es cierto que con Chamber Info esa penalización era mayor con .NET Magui y ahora con .NET 7 es este mes cada vez se va reduciendo menos esa penalización pero es muy interesante que tú con un solo código puedas hacer aplicaciones para todas las plataformas evidentemente y ahí bueno pues hay que sopesar un poco el stack tecnológico del equipo por ponerte un ejemplo nosotros aquí en Playing Concept tenemos un equipo multidisciplinar por ejemplo yo me dedico aunque hago aplicaciones nativas Android y de escritorio de Windows me dedico hace muchos años a Chamber Info y ahora punto en .NET Magui y también tenemos otra gente del equipo que se dedica específicamente a proyectos nativos de Android y iOS como Adrián y bueno depende un poco de la necesidad del cliente y con vistas al futuro y el stack tecnológico pues al final tomamos una decisión ¿de acuerdo? no hay nada definitivo por eso mismo en Playing Concept intentamos bueno pues abarcar lo más posible Muchas gracias Alejandro tiene otra pregunta dice la versatilidad y potencia de la plataforma .NET Magui estaría ligada al entorno de desarrollo con IDES como Visual Studio o sería posible desarrollar hacer debug etc. con editores más livianos con Xamarin.fond sé que es posible utilizar otros IDES con .NET Magui si no me equivoco si estoy casi seguro de que con Visual Studio Code y algunos plugins puede desarrollar reconozco que yo no lo he probado al final lo que utilizo es Visual Studio que ya te viene un poco empaquetado con todo pero sí estoy seguro que con Visual Studio Code si no recuerdo mal algunos ejemplos de gente del propio equipo de Magui a ver si hago una pequeña búsqueda y os dejo aquí el enlace pero sí es posible con Visual Studio Code el debug te reconozco que no lo recuerdo no lo he visto ¿vale? pero en principio el desarrollo y la compilación sí el debug diría que sí pero bueno no estaría diciendo sin conocimiento bueno si quieres investigamos y les enviamos un correo a los asistentes con la respuesta pues no sé si va a haber alguna pregunta más o podemos ir ya cerrando el webinar y muchas gracias a todos a los ponentes unas charlas muy chulas a los asistentes y os enviaremos en breve un correo con el webinar con lecturas recomendadas y con más información sobre próximos eventos de Plain Concepts sin más ya nos despedimos y muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias a todos A perdón a todos a todos a todos a todos a todos hasta luego a todos a todos a todos Gracias por ver el video.